Un día pude encontrar lo que nunca encontré, la seguridad y más allá. Estaba yo en la soledad, pero llegaste tú y me diste salas para volar, perdido me hallaba yo en un mundo de maldaga, nada muy grande para ti de mi vida borrar. Recuerdo yo las palabras que viste tú, a mi corazón estaba yo en un mundo de tinieblas sin paz y sin amor, estaba yo en un rumbo sin vida y sin dirección, este amor que diste a mí. Recuerdo yo las palabras que viste un día a mi corazón, estaba yo en un mundo perdido sin paz y sin amor. Estaba yo en un mundo de tinieblas sin rumbo y sin dirección, pero diste un amor a mí. De las tinieblas a la luz llorosa, recuerdo, recuerdo que estaba yo sin vida y sin dirección. De las tinieblas a la luz llorosa, recuerdo, 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 recuerdo. Recuerdo, 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 recuerdo. Y ahora soy nueva criatura Gracias mi Cristo, gracias te doy Y ahora soy nueva criatura Hoy por ti yo salvozo voy Y ahora soy nueva criatura Con Jesucristo yo siempre voy